Tras el paso de la borrasca Filomena, a principios de año muchos fueron los caminos rurales que quedaron seriamente dañados por este temporal. De ahí que a los habituales trabajos de mantenimiento que el consistorio desarrolla sobre los mismos, se unieran nuevas iniciativas de mejora incorporando a la maquinaria municipal alguna más procedente de la mancomunidad de Consermancha. Así, durante el mes de febrero se ha actuado sobre 65 kilómetros de caminos rurales, tal y como informaba el alcalde criptanense Santiago Lázaro, durante la visita a uno de los puntos que se está arreglando en la actualidad en el Camino de las Bolilleras. El primer edil significó estos trabajos del último mes avanzando que se mantendrán en próximas semanas. Se han arreglado entre maquinaria de Consermancha y la municipal que sigue trabajando, la del ayuntamiento, más de 65 kilómetros de caminos a lo largo de todo el mes de febrero y ahora mismo seguimos, en concreto estamos en el Camino de la Bolillera, se van a arreglar también el Camino de los Astres, Camino de la Matas del Berzoso, Camino de la Media Legua, Camino del Arcediano, es decir, tenemos una cartera de caminos a los cuales queremos llegar en los próximos días con la maquinaria municipal y que se irá complementando también con diferentes arreglos, también con la maquinaria Consermancha. A su vez, Lázaro informó que el arreglo ha permitido reforzar estas vías rurales con la aportación de nuevos materiales para darles consistencia y mayor perdurabilidad. Una acción necesaria, según el alcalde, por ser vías de mucho tránsito y porque era necesario para la seguridad de los agricultores y para la cual se ha empleado una cantidad récord. Creíamos que era fundamental el aportar nuevo material, que nuestros agricultores saben que es una de las necesidades que a veces tienen nuestros caminos que se van lavando con el tiempo, se van erosionando y por lo tanto se van embarrando cuando llueve fuerte. Se han aportado la cantidad de 3.200 toneladas de material, que es una cantidad récord, nunca en tan poco tiempo, a veces esa cantidad es la que se gasta en un año completo y en apenas ese mes, en menos de un mes, hemos gastado esa cantidad de 3.200 toneladas, que le dan un buen refuerzo a nuestros caminos. Realizados los arreglos, ahora es necesario garantizar su cuidado. El primer edil llamó a la responsabilidad de los agricultores para responder al compromiso que el consistorio adquirió con la aprobación de la ordenanza de caminos. En este sentido, Lázaro les animó a informarse en la Guardería Rural para realizar plantaciones adecuadas a la legalidad y evitar así arranques que incumplan las normas establecidas. Una de las prioridades que tuvo este equipo de gobierno fue la de desarrollar una ordenanza de caminos para proteger estos caminos, porque en definitiva cuesta mucho arreglarlos y son recursos públicos que se utilizan y porque además para cuidarlos tenemos que tener mucho cuidado con lo que tiene que ver con las plantaciones. De hecho ahora hago un llamamiento a nuestros agricultores también para que cualquier duda que tengan ahora que estamos en época de plantación, desde las viñas, desde almendros y demás, que llamen a la Guardería Rural, a nuestro guarda rural, para que les informe también de las distancias que tienen que tener antes de que se realice la plantación entre lo que es la línea de la cuneta y lo que es la diferente plantación, que es de diferente tipo que se pueda realizar. Creo que realizar esa llamada, esa información, es buena para que la plantación se realice en las óptimas condiciones, cumpliendo con lo que dice la ordenanza y cumpliendo con esa prioridad de cuidar nuestros caminos y que de esa manera tengamos que evitar otras soluciones peores como que es que se arranque una determinada plantación después de haberla realizado. Creo que hago ese llamamiento a nuestros agricultores, lo voy a transmitir igualmente a nuestras cooperativas para que llamen a nuestro guarda rural y se lleve a cabo la plantación en la forma y entorno correcto. Para recibir toda la información pueden acudir hasta la Guardería Rural situada en Escuela de Catadores o llamar a los teléfonos 926 58 92 96 o 626 90 20 24.